Último minuto. Sí, Rodrigo, realmente son solamente un par de metros los que restan Camila Gómez junto a Marco. Se encuentran a solo metros de distancia. Ellos vienen trasladándose de calle Moneda hacia dirección al Palacio de la Moneda. Estamos hablando de no más de 30 metros lo que restan para lograr esta hazaña. Más de 30 días se vienen realizando esta caminata. Y pasemos a escuchar parte del ambiente de lo que se está viviendo en estos momentos en pleno centro de Santiago. Son sin duda, Rodrigo, miles las personas que están acompañando en estos momentos a Camila. Estamos viendo ya en primera imagen a Marco. Él realizó esta compañía junto a Camila. Nosotros nos estamos trasladando realmente. Es un momento muy, muy emocionante porque ya solamente quedan menos de 10 metros para finalmente llegar al Palacio de la Moneda. Una hazaña que aparte hace bastantes días, 32 días para ser exactos, desde Chiloé. Y durante esta jornada finalmente Camila Gómez para ayudar a su hijo Tomás Ross. Llegan hacia el Palacio de la Moneda. Bueno, esto es súper emocionante. Esto es la lucha de la Cami y su familia por su hijo. Esto es por querer llamar la atención. Esto es por querer llamar la atención. Es para darle fuerza al tema. Hay enfermedades que están escondidas, donde no hay apoyo. Es que eso es todo lo que tuvo que hacer esta mujer. Desde el sur hasta nuestro país para lograr esto. Para lograr la plata. Y esto fue por solo solidaridad de ustedes, de los chilenos y de las chilenas. Nada más. Ve que se puede lograr las cosas. Ve que se puede lograr las cosas donde hay un sacrificio tremendo. Hay un esfuerzo que no debiera ser. Yo ayer se los decía. Esto tiene que ser al revés. Al revés, absolutamente. Pero cuando están las condiciones escasas o distantes... Bueno, unámonos como país nomás. Por eso que ayer yo les mencionaba una especie de teletón que es lo que se debiera hacer acá en Chile... ...para ayudar a todas las personas que necesitan juntar esa cantidad de plata para salvar a sus hijos. Qué bien nos vendría una teletón en ayuda de esto. Si el Estado no te puede ayudar, si el Estado ha estado dormido, si ha estado medio pesado, medio petrolero, medio lento, distante... Bueno, unámonos como país, pues. ¿Por qué no nos podemos unir como país para ayudar, como se hizo con Camila? Si que cada una de las personas de 2.000, 3.000 pesos, considerando que somos casi 20 millones de chilenos... ...los que trabajan, aportar con eso y podemos salvar la vida. Yo creo que en esas situaciones tan críticas el país se debe unir. Fíjense. Tanto nos cuesta. Javi, voy contigo. Hay muchísima gente afuera. Último minuto. Y entró al edificio de la gobernación ya, Camila. A ver. Sí, acaba de ingresar ella junto a Marco hasta el edificio de la gobernación. Entendemos que tiene justamente un encuentro, una reunión con el gobernador de Santiago. Vamos a ver ya en los próximos minutos qué es lo que vaya sucediendo respecto a estas conversaciones que vayan teniendo ambas personas, por supuesto, para ir conociendo. Pero finalmente se logra esta hazaña, Rodrigo, esta campaña que fuimos conociendo poco a poco entre Camila. En estos momentos están afinando los últimos detalles para ir conociendo poco a poco lo que va a tratarse esta reunión que están sostuviendo, que van a sostener ya en los próximos minutos Camila junto a Marco. Ellos ya llegan hasta el punto neurálgico que era su apuesta hace 32 días atrás, que estaríamos hablando el centro de la capital, específicamente el Palacio de la Moneda. Primero se van a reunir con el gobernador de la región metropolitana, estaríamos hablando del gobernador Orrego. Luego, posteriormente está determinado que se va a reunir con el presidente de la República, Gabriel Boric. Me indica que está con Freddy Maureira también, el papá de Valentina, la niña que pidió la eutanasia también. Está ahí también en ese lugar, está Marco. A mí me acaban de mandar una carta, y la agradezco muchísimo, que es la carta que le van a presentar al presidente de la República. La estaba mirando, la estaba oteando por acá recién, y les voy a hacer solo un resumen, solo un resumen. Muchas gracias, gracias Sebastián. En resumen es, la creación de un consejo para el acceso oportuno, y que desde ahí surja la posibilidad de crear una institución de evaluación de tecnología sanitaria, que reciba las solicitudes de los tratamientos de alto costo y estudie la mejor forma de poder financiarlos. ¿Ok? Es una carta no tan extensa, pero son cuatro páginas, y yo se los resumí en este pequeño párrafo. Eso es lo que se le van a entregar hoy día al presidente de la República. ¿Ok? Son cuatro páginas de esta carta firmada por, bueno, por ella y la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Así lo definieron. Me parece muy bien esto, y a mí me encantaría escuchar al presidente hoy. Me encantaría escucharlo. Y a lo mejor yo hoy día no tiene alguna posición, porque tiene que conversarlo con sus ministros en general, o con la ministra de Salud, o ir más en detalle en esto, una profundización tal vez con más especialistas. Tal vez en la cuenta pública pueda decir algo. Digo, tal vez en la cuenta pública, como hablar del pacto fiscal, de educación, de seguridad y salud, podemos hablar algo de esto. Yo creo que hace rato que necesitamos respuestas para estos medicamentos caros y la gente que no tiene ni un peso y que se está jugando la vida por sus hijos. Nada más. Lo dejo ahí. Javi, vuelvo contigo. Último minuto. Son realmente muchísimos los medios de prensa que se encuentran apostados acá al interior de la gobernación de Santiago. Medios de todo el país, desde Chiloé hasta acá, la región metropolitana. Esto daría cuenta, finalmente, de esta hazaña que se termina cumpliendo. Se reunieron, ellos avisaron, informaron a través de sus distintas redes sociales que se reunió esta meta, los 3.500 millones de pesos necesarios justamente para realizar el tratamiento para su hijo, que sería Tomás Ros. Nosotros estamos muy expectantes a lo que vaya a suceder y tú también lo estabas mencionando en esta reunión que se va a esperar ya en los próximos minutos junto al presidente de la República, Gabriel Boric, es un tema súper importante porque estaríamos hablando también de un avance en nuestro sistema de salud realmente importante. Ya se había avanzado en materia de enfermedades raras a nivel nacional, pero que familias tengan que hacer este tipo de situaciones, sin duda, pone este plano en discusión, no solamente a nosotros como personas o como familias, sino que también un plano de discusión a sistema estatal de cómo se podría tratar este tipo de enfermedades y qué mecanismos se le podría dar a todas las personas que requieren este tipo de tratamiento. Exactamente. Y si no, y yo de verdad que se los propongo desde la mayor de las modestias, desde acá, sin tener la capacidad yo para hacerlo, pero alguien que lo quiera y que lo pueda hacer, es que si no hay respuestas desde la política, desde el Estado, desde los presidentes, es que se hagan telétones para ayudar a la gente. Yo lo dejo y lo digo con mucha seguridad. Este país es súper solidario. Este país cuando ve a una mamá, a una familia sufriendo por su hijo, es capaz de hacer cualquier cosa este país. Y cuando somos unidos, a través de juntar plata en una cuenta corriente, con honestidad, sin perder la plata, ni que se vaya para otros lados, no, no, no. Con honestidad. Yo le pongo el nombre Teletop porque es lo que nos tiene más familiarizados y es lo que conocemos y es lo que participamos a fin de año, y que la lidera don Francisco. Pero yo creo que para esto, a lo mejor teletones digitales. Pero es necesario que todos los canales estén. No, no es necesario tanta parafernalia. Esto y se puede hacer. Yo creo que hay gente tan generosa en este país. Tan generosa. Ustedes no saben la cantidad de personas que necesitan ayuda. No saben. Podemos hacer el ejercicio. Mándenme, mándenme, toda la gente que necesite está con campañas. Yo voy a subir las historias. Si me etiquetan para que me llegue directo, yo las voy a subir. Y se van a sorprender porque en esta franja que llevamos conversando con la Javi, me han llegado cuatro mensajes de cuatro mamás que necesitan ayuda. Para sus hijos, para salvarles la vida. Entonces, ¿cómo nos podemos unir como país? Y a veces nos unimos para otras cosas. Para esto también nos podemos unir. Javiera, tú estuviste con ella ayer, hiciste gran parte de la caminata. ¿Con qué sensaciones te quedaste, Javita? Último minuto. Sí, mira, Rodrigo, me gustaría también que viéramos un poco lo que se está viviendo acá afuera de la gobernación. Porque también nos están mencionando desde la propia gobernación que esta es una reunión privada la que se va a desarrollar en estos momentos. Y también nos están solicitando a los medios de comunicación. Sí, podemos trasladarnos hasta el sector de afuera. Porque también es importante conocer lo que está sucediendo acá afuera en la Plaza de la Constitución. Porque es realmente muchísima la cantidad que ha venido en apoyo a Camila, a Marco. Realmente, Rodrigo, tú me consultabas respecto a las sensaciones que yo tenía durante la jornada de ayer. Hicimos un trayecto importante, habrán sido unos 5 kilómetros. Realmente es poco en comparación a todo este trayecto que realizó la CAMI junto a Marco. Pero, sin duda, no hay palabras que puedan describir esa emoción, esa cercanía que termina generando con todas las personas. Ver a familias completas, desde adultos mayores hasta guaguitas, que hicieron tramos cortos, tramos largos, pero que fueron acompañando a ambos y es finalmente la sensación lo que va generando y provocando dentro de la ciudadanía la CAMI junto a Marco. Esta enseñanza y lo que yo alguna vez y quizás todas habremos escuchado a nuestra madre decir, principalmente, que una madre realmente daría todo por sus hijos. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase por parte de nuestras madres y realmente esta es la muestra más real de lo que significa que una madre realmente da todo por su hijo. Absolutamente, papá y mamá, papá y mamá, absolutamente, absolutamente, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, uno va por sus hijos. Pero esta CAMINATA tiene muchas lecturas, tiene la lectura de una mamá y una familia tremendamente aperrada, de Marco tremendamente aperrado. Pero ¿por qué lo hacen? Porque había que llamar la atención, porque si no, no pasaba nada. Y ella hubiera seguido haciendo bingos, vendiendo empanadas, pidiendo ayuda en redes sociales. Y ahí se ha terminado la historia. Y hay que atreverse a hacer lo que ella hizo. Y ella lo hace para lograr esto. Capaz que hoy día no tenga ni siquiera alguna respuesta. Sí, no sé si me siguen. Oye, sí, los vamos a... No. Pero provocó un ruido súper importante. Y está en la agenda de los medios. A mí me encanta que esté en la agenda de los medios, porque antes solo estaba en la agenda del Twitter y del Instagram y el Facebook. Entonces, hoy día toda la gente sabe quién es Camila. Toda la gente sabe quién es Tomás Ross. Toda la gente sabe. Saben quién es Marco. Saben dónde venía. Saben que había que depositar. Saben que se va a reunir con el presidente. ¿Y por qué? Bueno, enfermedades raras. Bueno, ¿y cuánto valen? Entonces ya hay un círculo de conocimiento. Hay mucha más información. Mucho más accesible el tema. Y eso logra ella. Acá hay un fondo. Salvar a su hijo es lo más importante. ¿Se juntó la plata? Se juntó la plata. Hay que ir a Estados Unidos. Ya le están regalando hasta los pasajes. Hay gente que le está ofreciendo vivir allá en Estados Unidos para que saca el tratamiento. Porque acá fuimos incapaces también. Las cosas como son. Entonces, ahora me encantaría escuchar al presidente. Por eso que les digo, si el presidente, el Estado en general, no hay una respuesta, nosotros tenemos que darla. Si no nos cuesta nada. Si nos unimos todos, yo sé que esto lo podemos salir adelante. ¿Ok? Javiera, hay mucha gente también que va a apoyar. Hay gente familiares, son amigos, gente que está expectante. ¿Con qué entorno te encuentras ahí? Mira, Rodrigo, hay de todo. Hay personas que tienen justamente, nos estábamos conversando con algunos de ellos, cuentan con las enfermedades de usted. Ellos nos estaban comentando también lo que es vivir con parte de esta enfermedad. Pero también se encuentran familiares de Camila. Vamos a ver si nos podemos ir acercando, a ver si podemos conversar también con parte de ellos. De hecho, nosotros cuando llegamos, ellos nos dijeron, nosotros somos la familia, ¿cómo está su nombre? Alfredo. Don Alfredo, usted es el abuelo de la Cami. Soy el abuelo por parte materna. Alfredo, sin duda para ti y tu familia que te está acompañando en estos momentos, este momento es un orgullo quizás para usted. Porque la Cami junto a Marco también están representando a un país respecto a lo que puede hacer y el movimiento que puede hacer una persona para ayudar a su hijo. Correcto, fue una sorpresa que Camilita haya tomado esta bandera de lucha porque no tenía otra alternativa. Yo creo que todas las madres harían lo mismo ante un ser querido como un hijo, que es sagrado. Lo último que le quedaba era hacer esta proeza junto con Marcos, que también representa a la Fundación Duchamp en Temuco. Y ellos dos elaboraron este plan de venir caminando. Y era un reto enorme y también por las cifras. Pero sin embargo se logró y se logró un poquito más gracias a la generosidad de todas esas madres y padres, parientes, hombres y mujeres que a través del camino a 1200 y tantos kilómetros pudieron hacer posible este sueño de esta madre. Y por supuesto estoy muy orgullosa de Camila. Ojalá que lo logre asimilar y asumir y después tenga su vida pasible como la tenía antes. Y increíble y se entiende absolutamente la emoción porque al final ustedes también estuvieron acompañando de forma directa e indirecta a la Cami. Porque fueron 32 días en concreto los que ella estuvo realizando esta caminata desde Chiloé hasta acá, Santiago. También, ¿qué emociones sintieron en esos momentos? Porque les tocó semanas de calor, le tocó semanas de lluvia, le tocó de todo en estos días. Sí, me sorprende porque ella es menudita, pero siempre ha sido atlética, de contextura atlética. Cuando era estudiante practicaba gimnasia rítmica, después ya más Lola, participó en maratones y siempre se mantenía en buen estado físico. Y eso yo creo que le ayudó mucho. No está sobrepeso, yo creo que ha bajado unos pocos kilos, pero yo creo que eso es lo de menos, es un costo. Como dicen los militares, fue un, ¿cómo le llaman los militares? Algo que es, viene con esta proeza. Tiene que asumir algún costo y va a tener que reponerse, bajar la velocidad, descansar, que su organismo logre nuevamente volver a lo que era antes. Alfredo, me gustaría hacerte la última preguntita porque yo sé que también quieren compartir usted unos pequeños segundos con la Cami, por supuesto. Pero, ¿ustedes llegaron acá hasta la región metropolitana para acompañarla en este momento que todo un país estaba esperando? Claro, o sea, la verdad que la familia, casi gran parte de la familia de Camila somos santiaguinos. Y ella por mi hija mayor, salió de cuarto medio, se casó y se fue a Chiloé a vivir. Entonces, ella es Chilota y nosotros somos los santiaguinos. Está mi hija, por ahí está mi hijo. Así que nos hemos venido con ella en la caminata. Último minuto. Don Alfredo, muchas gracias por su tiempo. Rodrigo, mira, las imágenes que ustedes están observando es que la Cami acaba de salir de la gobernación de Santiago. Se tomó un par de minutos para realizar unas conversaciones breves con el gobernador. Y en estos momentos está tratando de ingresar justamente al Palacio de la Moneda. Es mucha la cantidad de gente que en estos momentos la está tratando de acompañar. Acaba de ingresar, ya va ingresando realmente al Palacio de la Moneda. Rodrigo, esta es la meta que ya finalmente termina siendo cumplida después de varios, varios, varios días. Esta hazaña se cumple con el ingreso ya de forma oficial de Camila junto a Marco al Palacio de la Moneda. Qué linda y baja. Escuchemos el ambiente un poco, Gaby, si es posible. Amita, querido, por favor. Marco, mucha gente que está muriendo con esta fuerza de las personas. Con un caso de la PES, con un caso de la PES a lo largo del país. Bueno, no, están más que nada tratando de realizar preguntas, están haciendo todos los trámites para realizar el ingreso oficial al Palacio de la Moneda. En estos momentos están conversando con funcionarios policiales que se encuentran justamente en el ingreso de este Palacio para realizar todos los trámites correspondientes. Bueno, bueno, hay una persona que está hablando respecto a las vacunas. A ver si captamos después la idea. Yo solo quiero decirles que en este ratito, cuando les dije a las personas que subieran en su Instagram, las personas que necesitan esto, ya van siete personas. Miren la imagen de Marco con la camis saludando a toda la gente ahí. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Ahora se van a reunir con el presidente? Sí, Rodrigo. Ellos en estos momentos están ingresando directamente hacia el Palacio de la Moneda. Están ingresando por Calle Moneda. Justamente cuando la Plaza de la Constitución realmente es mucha cantidad de personas que la están acompañando. Ahí están corriendo para saludar, por supuesto, a las distintas personas. ¡Qué lindo! Hay gente que se está muriendo por causa de aperto. Hice un show, un tremendo show. Fíjate, pregúntate cuántas gente se murió. Sí, Rodrigo. ¡Qué cosa más linda! Un evento, estaban esperando muchas personas. ¡Qué cosa más linda! Bueno, me escribe Eduardo Rojas, me dice, mi cuñado tuvo Duchenne Cepo y murió el año 2011. Mi único sobrino tiene 15 años y tiene Duchenne. Para él no hay cura, pero sí se pide que exista soporte para ellos. Ve que sirve esto, ve que sirve mucho para viralizar. Yo acabo de subir todas las historias que me mandaron. Todos juntos por Liam. Todos juntos por Borja, sus 7 años, enfrenta una batalla contra Duchenne. Gran evento para Valentina. Están todos en Victoria. Ayúdame a llegar a mi ensayo chi clínico, imagínate. Ayuda a Gel. Todos con Camila Vial. Ayudar a Lisset Navarro Lucero. Mucha gente que necesita plata para sobrevivir. ¿Por qué no nos ayudamos nosotros también si no se puede? Subieron ya al despacho ya del presidente Javiera. Ahora se ordena un poco más la cosa, ¿no? Sí, Rodrigo. Porque estaba planificada esta cita en conjunto del presidente de la República, Gabriel Boriche. Por supuesto, se tiene que hacer toda la tramitación correspondiente al ingresar al Palacio de la Moneda. Ahí ustedes se podían ver en imágenes como Camila junto a Marcos se acercaron incluso a la cantidad de personas que lo estaban esperando precisamente a la llegada de ambos hacia el Palacio de la Moneda. Y se van a reunir, presumimos, en la oficina del presidente de la República, Gabriel Boriche, justamente para presentar esta carta, esta solicitud tan esperada que tú también habías mencionado hace un ratito atrás. Bueno, imágenes de gente llorando, emocionada. Hay un caballero que habla atrás que yo no puedo captar bien lo que quiere, ¿ah? Si después hay algo con la Javi, lo vamos viendo yo. De verdad que no puedo captar lo que él dice. Fíjense que hay muchas personas que están conectándose con esto. Imagínate, Rodrigo, quisiera saber en qué parte de Estados Unidos estará Camila con su hijo. Nosotros estamos con mi marido, te estamos viendo desde Estados Unidos. Y me encantaría verla, abrazarla y si puedo regalarle a Ana también desde allá. Imagínense qué cosa más linda. Rodrigo.